Hay confusión, a propósito o no, y yo no sé, pero alguien que analiza los discursos, los candidatos, me lo va a poder decir, y me estoy refiriendo al analista político Carlos Germano, a quien tenemos en línea. Carlos María Eugenia, saluda, muy buenas tardes y gracias por atenderme. Gracias María Eugenia por estar mal, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Carlos, en principio, con esta introducción, el discurso de Milley, que es el más, digamos, exitista y exitoso, al menos para las PASO, está muy lleno de, digamos, de calificativos, de insultos inclusive, y a veces uno dice, bueno, pero ¿se puede hacer o no se puede hacer? Es en realidad fulbito para la tribuna y después no va a poder hacer absolutamente nada de lo que está pregonando, ¿es campaña, es mentira? ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo es lo que creo más, Eugenia, que Milley logró una síntesis perfecta en una campaña política, es lo que sueña todo analista que arma una campaña política. En pocas frases o en una palabra poder sintetizar una idea y que sigue claramente a un sector de la población. Allá, por el año 2015, la palabra cambiemos entró fuertemente en el electorado argentino y yo creo que hoy Milley logró una síntesis, primero la palabra casta, que creo que eso entró fuertemente y es más, hasta los propios dirigentes políticos te hablan de casta. Sean oficialistas, sean opositores, y después logró también entrar con la palabra, con dolarización, en el cual nadie entiende bien quién es, qué es, ya obviamente ahora salió ya toda la reinterpretación y ya lo empezaron a reinterpretar a Milley, pero en el momento de la campaña muchos sectores pensaron o lo asociaron con la convertibilidad de Carlos Belen, el uno a uno. Exacto. Y me parece que este fue el éxito, el éxito de esta campaña de Milley, a eso sumarle una fatiga, un resentimiento, una bronca muy grande de sectores de la sociedad por la situación que desde hace años se viene viviendo, y me parece que logró capitalizar todo ese enojo y bueno, y obtuvo el resultado que obtuvo, y lo más me parece importante de esto es que logró un éxito rotundo en regiones donde históricamente, por ejemplo, en el norte del país, todo lo que es NIA, NOA, y si a eso le agregás La Rioja y Catamarca, que fue históricamente un voto peronista desde siempre, te diría, tomando como punto de partida 1983, hacia adelante, siempre esas zonas fueron zonas muy peronistas. Bueno, Milley logró prácticamente empatar una diferencia, creo que de menos de un punto, entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Y es más, Carlos, en zonas en donde en las anteriores elecciones que eran o municipales o provinciales, su propio partido había perdido, pero la figura de Milley, o sea, es Javier Milley, es él. Es Javier Milley, obviamente. Fijate, una de las fortalezas importantes de Cambiemos y Juntos por el Cambio fue siempre la región Cuyo y la región Centro. La región Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis, región Centro, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. En la región Cuyo, si sumás lo que fue las tres provincias, Milley está aproximadamente en el 42% del voto, en lo que sacó la región Cuyo. Y en la región Centro superó por varios puntos a Juntos por el Cambio, que eran zonas fuertísimas, históricas, de Juntos por el Cambio, o de Cambiemos cuando inició esto en el año 2015. Digo, es indudable que entró en distintos sectores de la sociedad argentina, no pudo crecer en Cava, en Cava prácticamente quedó con la misma cantidad de votos que hizo cuando fue su presentación en sociedad electoral en el año 2021. ¿Te recuerdas que estuvo oscilando los 17 puntos en la elección legislativa? Acá creo que hizo, no llegó a 18 puntos, hizo un poquito más de 17, pero sin llegar a 18. Y lo mismo en la provincia de Buenos Aires, donde hizo una elección digna, pero que es, y es lógico, y ahí me parece que empezás a ver la estrategia, la primera salida lo hace en el conurbano, en una zona muy de clase media en La Matanza, y después va a Merlo. Y me parece que va sirviendo la campaña de Milay, fundamentalmente al margen de ir a algunas provincias que no visitó en la elección de Paso, pero donde se le va a dar mucha importancia a esa estrategia es el conurbano, ya que me parece que va a jugar fuertemente a poder ganar en primera vuelta, y para eso necesita aumentar fundamentalmente una mejor elección que debe estar para tocar aproximadamente entre los 28 y 30 puntos en la provincia de Buenos Aires. Claro. Bueno, por eso también de alguna manera los dardos, tanto desde Junto por el Cambio como desde Unión por la Patria, son en contra de Milay, es como que se pusieron los dos de acuerdo en, bueno, apuntemos a Milay porque si no nos mata a los dos. De hecho hoy creo que Milay en redes, Milay, Omar, alguien de su grupo, denunció una especie de campaña política en su contra por parte de Bullrich y Masa. Sí, yo creo que ahora eso, María Eugenia, lo va sirviendo. Creo que acá el problema que tiene Milay es cómo va a cerrar su fiscalización, fundamentalmente en lugares, como bien dijiste vos en un momento, que muchos dirigentes que dicen representar, representar, tanto municipales como provinciales, han tenido muy magras elecciones municipales o provinciales. Claro. Digamos, lo que se habló mucho en la elección del 13 de agosto, donde el justicialismo le cuidó mucho las boletas, esto parecería ser que no va a pasar, por eso empezaban a surgir las versiones, que hay varios sindicalistas que estarían acercándose a Milay y que le estarían facilitando la logística de fiscalización. Me parece que ese va a ser uno de los ejes centrales donde va a tener que poner mucha energía en la libertad avanza, para poder sostener y crecer, pero digamos es una elección, te diría hoy, totalmente abierta, porque en definitiva las diferencias son exiguas entre las tres fórmulas y en definitiva vamos a tener que ver cuánto va a ser el grosor que hay entre paso y elecciones generales, que si voto más patrón histórico siempre fueron tanto la del 15 como la del 19, concurrieron un 5 o 6% más a votar, o sea que estamos hablando un poquito más de 2 millones de nuevos votantes, y bueno, y si seguís en ese patrón histórico, a pesar que son elecciones totalmente diferentes, siempre el más beneficiado en el aumento de concurrencia fue Juntos por el Cambio, hay que ver si esta vez sucede lo mismo o no, digo, estoy manejando por un registro histórico a pesar que la elección del 23 tiene poco que ver con la del 19 y con la del 15. Claro, porque ahí hablábamos de dos partidos, en cambio acá está el tercero en discordia, digamos, y con dos partidos que pasaron por el gobierno y que no les ha ido bien. Macri no pudo reelegir y lo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, digamos un gobierno que ha fracasado rotundamente, ¿no? Me parece que, por eso digo con las diferencias del caso, pero así todo, yo lo que veo es una elección muy abierta, una elección donde fue muy exitosa en las PASO y hoy empiezan a reinterpretar, por ejemplo, uno de los caballitos de la taza que hablábamos, que era la dolarización, o sea, empezaron a reinterpretar que hasta que no haya dólares, y me parece también que en una actitud muy inteligente, y te diría pocas veces visto, al menos hoy estaba trabajando y pensando en eso, una candidata a presidenta, en este caso Patricia Bullrich, digamos, asumió que su debilidad era la economía y cerró un acuerdo con la Fundación Mediterránea y con todo el equipo de la Mediterránea liderado por Carlos Melconian, donde lo ungió que si llega a ser presidenta va a ser su ministro de Economía y a su vez lo puso como vocero económico. Y además Melconian, ¿no?, que es un tipo súper histriónico, clarísimo, o sea, te va Millet y te dice sos un ignorante, y este te dice me invitas a Fedeo Contuco y no tenés Tuco, y ese es el nivel. Sí, pero aparte me parece que también plantea otro hecho, te digo que poco frecuente, al menos en campañas políticas, habla de un equipo, habla de 80 profesionales, da nombres, hay una institución importante y prestigiosa, como podés estar de acuerdo o no, pero es una institución que hace muchos años que está en la vida pública argentina, que es la Fundación Mediterránea, o sea, se dieron situaciones en el cual uno no está acostumbrado, hay que ver cómo repercute esto. Y el otro hecho que también para mí es muy importante dentro de esta campaña política, al menos, ya te digo, mostrando la debilidad de lo que les pasó en las PASO a Juntos por el Cambio, es que en forma sutil lo que empieza a plantear Patricia Bullrich, que si sale todo bien la jefa es él, que Macri haga lo que tenga que hacer. Ya se despegó finalmente. Pero para, seamos sinceros, era lo que había hecho en su momento en la reta, en la interna, y ella lo criticó, y a ella ahora no le quedó otra, porque además Macri lo felicitó a Milley, también es un dato. Es un dato, pero lo pudo hacer, ¿no? Digamos que me parece positivo. Son situaciones nuevas que yo creo que hay que ver cómo repercute, ¿no? Y un Sergio Massa, que yo te diría, a pesar por ahí, muchos dicen la más debilitada era Bullrich, ¿cómo quedó? Yo creo que es Sergio Massa, porque te diría que lo que yo estoy viendo de Massa son dos déficits importantes. Uno que no termina de definir claramente por qué siendo presidente va a poder bajar la inflación. Y hoy ministro de Economía, ¿no? Y ahora sí. Claro. No lo hace. Ese es el primer tema. Y el segundo tema que yo estoy viendo, María Eugenia, es que la elección que hizo Unión por la Patria, y fundamentalmente en Provincia de Buenos Aires, a nivel nacional, son los votos de Cristina Kirchner. Yo lo que estoy viendo es que a Sergio Massa es el que le está costando mucho, digamos, ampliar su base electoral. Sí, sí. Los votos de Cristina son esos votos. Yo no sé si hay más votos. Ahora, yo lo que no veo es que hoy, o al menos en la campaña que creo que es el objetivo central para poder estar con posibilidades de entrar a una segunda vuelta, esa Humasa, digamos, me parece dándole mayor cantidad de votos, que esto al menos en las partes yo no lo vi. Convengamos que si hubiera un eventual balotage, Bullrich-Miley, la fiscalización que tanto necesita Milley, se la podría ceder Unión por la Patria para ganarle a Bullrich, ¿no? En un balotage. Sí, eso podría pasar. Yo, digamos, por eso digo, es una elección muy abierta, no está cerrado, obviamente el de Barajuste de Milley fue muy fuerte en las coaliciones históricas, pero la diferencia es exigua, porque en definitiva, yo digo, el gran ganador del 13 de agosto fue la incertidumbre, porque el grado de incertidumbre político, que ya del económico lo tenía, ahora el grado del político, es una incertidumbre muy grande y hay que ver cuánta gente más va a votar y qué es en definitiva lo que te van a ir definiendo el próximo presidente de la República. Carlos, y una de las últimas preguntas, viste que Cristina, ahora, bueno, no aparece, pero Cristina Presidenta, y al principio como vice, es una mujer que, más que fuerte en su discurso, ya nos estaba gritando a todos, ¿no? Y mucha gente decía, basta, no quiero escucharla más, no quiero que me siga gritando, es re violento. Entonces uno pensaba que por ahí iba más a lo moderado, que es un poco lo que hizo hincapié en su campaña el propio Larreta, y sin embargo ganó un hombre que es igual, digamos, de violento en su discurso, como Milley. Pareciera que, o sea, somos presidencialistas, no cabe la menor duda, necesitamos una figura fuerte, no cabe la menor duda. Y parece que criticamos la violencia, pero se la sigue votando. Violencia, digo, verbal, ¿eh? Sí, verbal, no, 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 está claro, te entendí perfectamente. A ver, yo creo que Milley, ya te digo, primero, inteligentemente logró sintetizar en dos palabras, y a su vez es el que mejor empatizó a través de un personaje, te diría yo. O sea, creó una figura que tiene mucho de rockstar, y me parece que eso, digamos, entró y fundamentalmente donde la crisis se siente mal, María Eugenia, se siente más, que es de 40 para abajo. ¿Y por qué? Porque ahí lo que está costando mucho, ¿viste? Es prever futuro. Hoy yo veo gente, digamos, de 40, 45, que están en parejas, o que están desarrollándose en sus profesiones, por ahí un poquito más jóvenes, lo que le está costando, porque el grado de incertidumbre es muy fuerte y es muy difícil imaginar futuro. Y me parece que ahí es donde penetró fuertemente Milley, y mucha gente que dijo, bueno, ya votamos a este y no fue mal, votamos al otro y no fue mal, y bueno, y votemos, qué sé. Y después vemos, total. El argentino tiene experiencia en salir adelante, pero... Lamentablemente hay mucho de eso. Yo lo al menos lo estamos viendo en muchos focus groups, ¿no? O sea, como que hay todavía una situación de mucho enojo, de mucho resentimiento, y por ahí lo que pudo captar bien Milley fue eso, ¿no? O sea, fijate vos que Milley había tenido un pico muy alto de crecimiento, después fue como con declaraciones muy altisonantes, o sea, planteando el tema de órganos, el tema de educación, de salud. Fue como que se había estabilizado en los 20 puntos, ¿no? 20, 21, y de pronto terminó, digamos, no lo vio venir nadie, es como un cisne, son los cisnes negros que aparecen en una elección. Y bueno, y pasó lo que pasó. Ahora, yo creo que también hay que ver, yo siempre digo que son elecciones diferentes, ¿no? O sea, yo creo que la virtud que tuvo Bullrich con la RETA es que Bullrich, digamos, trabajó específicamente para las PASO. No pensó en el 22 de octubre. La campaña de la RETA estaba más pensada para el 22 de octubre y no para el 13 de agosto. Y bueno, y acá me parece que esta es una elección diferente, ¿no? Total. Y hay que ver, o esto recién empieza, cómo reinterpreta muchos sectores que votaron a Milay diciendo la dolarización, lo que venía y demás, que hoy ya dicen, bueno, esto ya no se puede, esto habría que esperar. Pero no era que si no había dólares antes, ¿por qué ahora, antes decían dolarización y ahora están diciendo... Eso es lo que yo también pienso, ¿no? Pero por otro lado, repienso cómo va votando la gente acá, habrás visto este fin de semana, en Bariloche, la intendencia la ganó un justicialista, que es Walter Cortés. No lo conozco, no tengo nada en contra, pero cuando estuve averiguando, Walter Cortés estuvo en prisión por manejo fraudulento de los fondos del sindicalismo y acaba de ser elegido intendente. Es decir, la gente no va mucho al contenido. Pareciera que... Está bien, siempre se dice que el voto tiene un contenido emocional muy fuerte. Me parece que acá es 100% emocional. 99. Hay mucho, mucho de emocional, por eso te hablé de personaje, ¿no? Por eso te hablé de personaje. Por eso digo, yo creo que acá hay que ver, y me parece que lo que habría que mirar y analizar, por eso te decía, me posee en Patricia Bull, en los movimientos políticos que hizo con el tema melconian y empezar a separarse de Macri, y que me parece que Massa es el que tiene que empezar a terminar de explicarle por qué siendo presidente él lo va a poder hacer. O sea, porque esto me parece que, yo te diría, el éxito de Milley o el fracaso de Milley, si no llega a ser presidente, va a tener mucho que ver en cómo construyen sus campañas, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria. Un final abierto, como muy bien dijiste al principio. Carlos, por la tarde de hoy te agradezco un montonazo que me hayas atendido. No, muchísimas gracias. Hasta luego. Un beso enorme. Era Carlos Germano, analista político, hablando de este tablero que estamos presenciando en nuestro país, que es realmente, desde el punto de vista político, fascinante. Desde el punto de vista de los ciudadanos, la estamos remando.